Te llaman Isla del Encanto y lo pude comprobar, por eso hoy yo te canto, Puerto Rico, hoy te quiero saludar. Puerto Rico, aquí te canto Panameño, y te canto con todo el corazón, Borinque, tú sabes que te quiero tanto, tus mujeres son un encanto y un primo. Y yo que viví en tu suelo, compañero de Madelo, junto con el gran cortijo, y Roberto Roena, también junto a tu y su bombo, Luis Ramírez y su orquesta, la típica 73, y con el redito puente, con Papo Luca y su piano, los originales grabamos. Ese disco sí que tiene swing, tremenda luna mi hermano. Puerto Rico, esta es mi inspiración, de lo más profundo de mi alma. Un saludo de mi pueblo, a todos los bolinqueños, y un abrazo de hermandad, con toda sinceridad. Yo no puedo negar, que estoy loco por verte, que cada día que pasa, quiero llegar a tu suelo. Bueno, se juntó, la bomba, la plena y la danza, y el tamborito de Panamá, muchachos, ¡qué lío! Puerto Rico, canto yo, escucha mi pregón. Para todo San Juan, Río, Viernes, Bayamón, me dedico mi pregón. Puerto Rico, canto yo, escucha mi pregón. Corinquen, la tierra del amor, la tierra que amó Colón. Puerto Rico, canto yo, escucha mi pregón. Me canto a Loíza de Apajardo y Luquillo, a Río Grande del corazón. Oye, esas playas, esas palmeras, son una belleza, eso hay que verlo para creerlo. Lo digo yo. Puerto Rico, canto yo, escucha mi pregón. Un saludo muy especial pa' los caseríos, Llorendo Rey, Memercio Canave. Puerto Rico, canto yo, escucha mi pregón. En Carolina, Canovana, me voy, a bailar con mi gente. Puerto Rico, canto yo, escucha mi pregón. Y en Cagua voy a amanecer, porque esa gente se está en el ambiente. Bueno, esto va tremendo, saludo para Ponce, Guayama. Guánica, donde yo me quedaba. Oye, over. Tus comidas son tan sabrosas. Paraíso de la dulzura. Hoy recuerdo las fiestas patronales. Isla del Encanto. Para mi gente de ley bendito. Es Poriquen Bella. Mi marido con su lelol, lelola. Paraíso de la dulzura. Tus palmeras y ríos, y playas hermosas. Isla del Encanto. Poriquen, la tierra de Nebel. Es Poriquen Bella. Es Poriquen. Es Poriquen.. Gracias.